Hola a los deportes en el Oriente Colombiano, bienvenidos. Una de la tarde, 43 minutos, les saludo desde el municipio de Vélez Santander, donde ha llegado la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud, la competencia más importante en Colombia para los corredores de la categoría Sub-23. Y la verdad es que partió desde el municipio de San Gil a partir de las 8 y 30 de la mañana, con un gran recorrido, sobre 129,8 kilómetros, con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 39 segundos. El vencedor fue Diego Benavides, el corredor del Sundar, quien llegó primero, fue el primero acá a la meta en este sitio, en esta población santandereana, en la capital mundial del Bocadillo, el municipio de Vélez. Pues hablamos con el vencedor, luego también arribó el corredor santandereano Germán Darío Gómez. Pero acá está la voz de Diego Benavides. Diego Benavides, el vencedor de esta etapa. Bueno, sí, una competencia muy larga, la más larga que se ha vivido hasta ahora en la Vuelta. Un recorrido muy bonito, muy quebrado, por las vías de este bello departamento. Agradezco a la gente que nos estuvo acompañando, se sentía el ánimo de los santandereanos. Estoy muy feliz de haber ganado y de haber dedicado esta victoria a mi equipo Sundar. Fue la entrada triunfal de este corredor muy joven, además que también empieza a perfilarse entre los mejores del país de esta categoría, sus 23. Nosotros seguimos acompañando a los santandereanos, a un hombre de la casa, al hijo de Betulia Santander, a Germán Darío Gómez. Hoy llegó en la clasificación de la etapa como quinto. Fue quinto a 15 segundos del líder Benavides, el vencedor de hoy. Y hablamos con él, por supuesto, sigue en la casilla 4 de la clasificación general con el mismo compañerismo de su líder, que es Jesús David Peña, de su mismo equipo. En la tierra de campeones. Acá está el corredor santandereano. Estoy entre el quinto y el sexto porque adelante venía una fuga, fuga que con el equipo nos pusimos de acuerdo para dejar ir. Esta fuga, bueno, logró coronar. Eran rivales que no están tan cerca en la general. Nos pusimos de acuerdo y les dejamos una diferencia no tan peligrosa. Esta fuga llegó y, bueno, ya al final apretamos el paso para recortar un poco la diferencia y también llevar al límite a los rivales para no permitir ataques peligrosos de la clasificación general. Al canal Tro, muchas gracias. Muchas gracias por hacer el esfuerzo y por cubrir esta competencia, por estar siempre pendientes de mí. En serio, les agradezco siempre mucho a ustedes porque desde el principio, desde cuando estaba iniciando, pues aún estamos dentro del proceso, pero cuando estaba más atrás en mis inicios como deportista, han estado pendientes de toda la transformación, de todo el camino que he llevado hasta el día de hoy. Y para nosotros también es un placer poderlo acompañar a usted, Germán Darío Gómez, y poder contarle a los televidentes del canal Tro, a todo el país, los perfiles de los diferentes corredores de la categoría Sub-23 que empiezan a verse como las futuras promesas del deporte colombiano. Acá en Vélez. Pero también acompañamos a los santandereanos, a aquellos que durante este recorrido desde San Gil hasta acá, al municipio de Vélez, se gozaron la vuelta. Lo hicieron entonces en la carretera. Algunos salieron con pancartas, con bombas, con la bandera, y así lo viven también ellos. A la expectativa del paso de la caravana multicolor de pedalistas, estuvieron los habitantes de estos municipios santandereanos, quienes salieron a alentar a las futuras estrellas del ciclismo colombiano. Hacía tiempos que el ciclismo no pasaba por la ciudad del Socorro, y toda la gente está muy contenta y aprovechando estos momentos para que estemos todos contentos y veamos pasar la caravana ciclística. Y es que nadie se quiso perder el imponente paso del lote, ni siquiera ellas, un grupo de adultas mayores que estaban faltando a clases por ver el trasegar de los corredores.